Después de su sorpresivo abandono en el GP de Australia, Max Hartappen volvió a dominar en la Fórmula 1 y esta vez en el GP de Japón, en el que también lideró un nuevo 1-2 para Red Bull. Este triunfo y todo lo destacado que ocurrió este domingo en el circuito de Suzuka es lo que vamos a analizar en este vídeo para grande premio en español. ¡Bienvenidos! Tal como ocurrió en 2023, cuando Max Hartappen venía de una floja carrera en Singapur, el GP de Japón llegaba con aires de resurgimiento para el tricampeón de Red Bull después del mantrago que significó haber abandonado prematuramente en Australia. Y si existía alguna chance de que se repitiera un revés para la escudería austríaca, este equipo respondió con un firme 1-2 compuesto por Verstappen y por Sergio Pérez. En el entrámite de la competencia, el Hernández partió desde la pole después de haber dominado en la clasificación y no tuvo problemas para imponerse en las dos largadas debido a una temprana bandera roja provocada por un accidente de Daniel Richardo y Alex Albon que obligó a que los autos arranquen con partida detenida por segunda vez. Este percance dejó al australiano nuevamente en el ojo de la tormenta cuando su permanencia en el equipo RB está cada vez más cuestionada. Una vez que la acción volvió al circuito de Suzuka, Red Bull hizo su carrera sin fisuras y estuvo en otro nivel con respecto al resto. Verstappen sólo debió lidiar con Pérez en el inicio, cuando el mexicano pudo aprovechar el DRS, pero un error en la curva de Denier por parte de Checo llevó a que Max se alejara y que nunca peligrará a su lidera. De todas maneras, una estrategia diferente llevada a cabo en Ferrari con Charles Leclerc llevó a que el monegasco se mantuviera unas vueltas en la punta con goma media ante el primer cambio de neumáticos de la mayoría de pelotón. Y si bien Verstappen no demoró en volver al liderazgo, también quedó en evidencia el buen rendimiento de la SF24 respecto al ritmo de carrera y a la administración de neumáticos. Y si bien Red Bull se mantenía firme adelante y Ferrari parecía ser el mejor del resto. Al interpretar mejor el abrasivo circuito de Suzuka, McLaren que parecía ser uno de los rivales más fuertes en la previa adolecía de una gran inconsistencia y con neumáticos que al principio se mostraban veloces pero que rápidamente caían en su rendimiento. Mercedes por su parte también tenía una carrera para el olvido. El equipo alemán apostó por ir a una sola parada con gomas duras pero el caucho se cocinaba vuelta tras vuelta. Así, a mitad de carrera debieron cambiar la estrategia y añadir una parada más ante una evidente falta de ritmo por parte de Josh Russell y Lewis Hamilton que apenas arañaron un séptimo y un noveno lugar respectivamente. Incluso ambos quedaron detrás de Fernando Alonso que otra vez sacó agua de las piedras con un insípido Aston Martin que culminó en el sexto puesto. Ya en las vueltas finales el único punto de conflicto pareció estar en Ferrari, sin embargo mediante un buen trabajo de estrategia Leclerc dejó pasar a Sainz que venía con un ritmo mucho más consistente para que el español alcanzara el tercer escalón del podio. De esta manera a pesar de tener que abandonar la escudería italiana a fin de año ante la llegada de Lewis Hamilton, Carlos parece demostrar carrera a carrera que él era el elegido para continuar en Mananelo y no el predestinato tal como se lo conoce Leclerc que no parece estar en el mismo nivel de competitividad que el piloto español. Con un campeonato que parece cada vez más favorable a Red Bull, con Verstappen como ganan candidato y con Pérez como ladero, el duelo entre Sainz y Leclerc parece que será la comidilla de la temporada 2024 de la Fórmula 1. Si te gustó este vídeo dale like, deja tu comentario y hazle click a la campanita para no perderte ningún vídeo del Andepremio en español. Soy Esteban Nieto y nos estamos viendo en un próximo vídeo. Un abrazo. ¡Gracias!